Miles de personas despidieron el lunes a George Floyd en Houston. Durante seis horas, más de 6.000 personas, según los organizadores, pasaron frente al ataúd abierto de Floyd, convertido en un símbolo de la lucha contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos. Se ve simplemente en paz, aunque sabemos lo que sucedió, pero pese a la forma en que lo hicieron, se ve en paz, se ve tranquilo. Por la noche, cientos de personas participaron de una vigilia en su honor en el campo de fútbol americano de su antigua escuela. Mi esperanza es que finalmente podamos entender que hay un problema en Estados Unidos con el racismo. Hay un problema en Estados Unidos con la forma en que la policía opera en las comunidades negras y debe haber un cambio real. No hablar, sino cambiar. El velatorio en Houston, ciudad natal de este afroestadounidense fallecido a los 46 años a manos de policías blancos, fue el cierre de una serie de ceremonias antes del entierro del martes. Gracias. 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 Gracias.